Mucha pena que el joven no tenga rival Decía Cristian algo y yo quiero agregar una cuestión Las reglas del campeonato se hicieron al principio Y es que ustedes hayan tenido un rendimiento destacable Eso es digno de alegría Es una pega para los demás, que se preparen Que trabajen y ustedes dejaron tareas Muchas veces no se valora o se subedita esta capacidad Así que yo muy por el contrario las quiero felicitar Y espero de todo corazón que los otros equipos le pongan más color Para que haya más competencia Contarles que esta otra semana partimos enseguida con el torneo Para que nos organicemos bien Que viene un equipo municipal y viene otro equipo más de Recoleta Entonces, y a finales de julio vamos a hacer nuestra típica fiesta Donde van a estar todas cordialmente invitadas Y a las chicas de Recoleta y a las de la municipalidad Que se van a incorporar también Pero decirles, las reglas del campeonato se hicieron al principio Ustedes atropellaron Y eso es, y hay que valorarlo Está bien Jugaron todos sus partidos Y no sé si habrán ganado alguno por Bocoy No Los ganaron, y eso es ser campeón Eso es estar ahí Así es Siempre con uno Siempre con uno A la capitana y yo les traigo las medallas Las medallas primero ¡No! 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 No, pero una por una Y el último ¡Bien! ¡Bien! ¡Renando al público! Javi, Javi цию ¡GobriérdateJavi! ¡A ver! S- Es la verga Esta medalla era para las que más alegan ¡Ey! ¡No! ¡No pilló! ¡No pilló esta vez! No te la ganaste, mi hijo Era mitad, mitad, toma Para mejor defensa, un aplauso Para mejor alciera, defensa de la acera La acera, el peor ¿Qué va a faltar? Mira el terreno, mira el terreno Ese es nuestro equipo Ella le dio a jugar, hizo goles También un aplauso Para la capitana, a la que luchó más Aquí no se retiene Nuestra guerrilla Sí Con esto me gané un bono ¿A la arquera? No, no, la arquera Nuestra delantera Un aplauso Un aplauso para la goleadora Hasta que llegó la arquera Uy, uy, ahora La capitana ¡Ay, ay, ay! Primero que todo, la gracias Carla, de verdad, muy emocionada de dirigirla, ojalá que eso no se pierda, seguir con este tremendo equipo, como el original te la voy a apoyar siempre, y a la muerte con ustedes, pues, ¡ERREGUNA! 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 ¡DA LA VOLTA! ¡UNLA VOLTA! ¡Gracias!